Hola a todos, gracias por estar en este segundo video de la falla P0010 del Toyota Yaris que pertenece a la válvula BBTI que es la que se encarga de variar el tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión y escape de los gases vamos a quitar estos cuatro tuercas para quitar la tapadera luego quitaremos estos dos pernos que agarran el alternador y el que se encuentra de la parte de abajo lo aflojaremos el de la parte de abajo con una llave número 14 y los dos de arriba con una llave número 12 aflojaremos el alternador hacia adelante o hacia el lado del motor para quitar la faja o cincho y no hay necesidad de conectarlo solamente lo hacemos un poco atrás ahora que ya tenemos la BBTI a la vista con un cubo de 10 milímetros lo aflojamos ahora que lo aflojamos lo quitamos y utilizaremos para sacarla un desarmador plano si tienen uno bastante grande sería lo ideal para hacer un poco de palanca sin tocar nada delicado sacamos la BBTI que está mala acá es donde iba y acá en la parte de abajo es donde el filtro que lo limpiaremos también para eso utilizaremos una llave allen de 8 milímetros W de 40 o aflojo todo como se le conoce en esa posición va la llave allen y hacemos palanca con la llave número 14 para que nos ayude tiramos de él y aflojamos al sacarlo tenemos cuidado de no botar o que no se nos caiga este ring o este sello que es el que hace que no pierda aceite por ese lado con carburetor cleaner o incluso con gasolina se puede limpiar el filtro en este caso ya lo limpiamos no tenía mucha mugre y esta es la parte 15 3 30 guión 21 0 11 que es la BBTI nueva ahí les dejo el código para mayor referencia acá está en físico les dejo por acá el número de faja también el número de parte por si la revisan y está un poco agrietada aprovechando de cambiarla acá en mi país está costando como 10 dólares y de buena marca si no le han hecho ese mantenimiento sería bueno hacerlo acá ya colocamos la BBTI sólo se empuja y ya le ponemos el perno 10 para que quede bien y no vaya a haber fuga de aceite ya pusimos el el filtro también colocamos los dos pernos con llave 12 milímetros y con el mismo desarmador hacemos palanca la alternadora hacia atrás para darle la tensión necesaria a la faja y que no quede haciendo ruido y todos sus accesorios trabajen ahora conectamos con mucho cuidado el conector hembra en el macho de la BBTI colocamos ese seguro y nos pondremos a arrancar el vehículo y nos pondremos a arrancar el vehículo y nos vemos en el próximo video un hooge de cuidadoso y nos vemos en el próximo video